Dale. Si ves que cuando la luz roja está prendida aquí, está grabando. O sea que tienes que decir algo. Canta o algo. ¿Y los pollitos cómo los cantabas anoche? Cuando tienen hambre, cuando tienen silla, la ánima busca el maíz y el trigo, les da comida y les presta a los que les acurrucaditos. Périmen los pollitos hasta el otro día. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Sabe? Look, we have that forever, ¿no? Do it. Cuenta en libro.